... Semana de marcado carácter fiscal aquí en el Parlamento de Navarra. Se ha aprobado esa deducción extraordinaria para las rentas de menos de 35.000 euros y también se ha rechazado la enmienda a la totalidad en el proyecto de medidas fiscales presentado por el Ejecutivo Foral. Una vez más se han puesto sobre la mesa las diferencias en materia tributaria y fiscal de los diferentes grupos. Navarra Suma proponía en su enmienda un texto alternativo con medidas fiscales como la deflactación de la tarifa del IRPF hasta rentas de 50.000 euros. Deja a una Navarra en una senda de futuro preocupante, de peor competitividad fiscal, de peor competitividad económica y de peor competitividad social. Cuatro años en los que ha estado supeditada usted y su partido, así como los partidos que forman el Ejecutivo Navarro, a un socio premier o un miembro oficioso VIP, podríamos decir, la formación política EH Bildu. Su enmienda a la totalidad ha vuelto a ser rechazada. Su hoja de ruta que en general se limita a tratar de deslegitimar cualquier gobierno que no sea el suyo. Este proyecto de ley de medidas fiscales diseñadas para garantizar una Navarra más justa, más social, más cohesionada. PSN, Geroaba y Bildu, Podemos, Izquierda y Esquerra han vuelto a sumar sus votos frente a los de Navarra. Suma poniendo de manifiesto dos modelos de fiscalidad totalmente contrapuestos. Su único argumento es Bildu, Bildu y Bildu. ¿Cuántos millones menos de ingresos por las medidas que plantean? Yo creo que han valorado que les daban más visibilidad política a una enmienda a la totalidad que esas enmiendas parciales. Ustedes dejarían el presupuesto exactamente igual que el año pasado, con 400 millones menos. Estamos prácticamente en la antípoda en cuestiones fiscales. Maribel García Malo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Siéntese, póngase cómoda. Gracias por estar en esta entrevista. Es la portavoz de empleo de Navarra Suma. Vamos a charlar sobre estos asuntos y sobre otros a lo largo de los próximos minutos. Ya hemos conocido el proyecto de presupuestos que, previsiblemente, si nada raro pasa que no parece, se vaya a aprobar a finales de año. ¿Cómo valora el dinero que se destina a las políticas de empleo? Pues, a ver, es innegable que hay mucho dinero en general en el presupuesto y hay mucho dinero para políticas activas de empleo. Pero hay un par de cosas que creo que son importantes y que me preocupan especialmente. La primera es que, analizando la memoria de presupuestos, hay un cuadro donde se dice cuánto se va a destinar por habitante a cada una de las políticas, a educación, a vivienda, a sanidad. Si hacemos una comparativa 2022-2023, en todas las políticas el dinero que se va a destinar es más que el que se destinaba el año pasado, excepto en una, que es fomento del empleo. El año pasado se destinaban 114 euros por habitante y este año 112. Entonces, hombre, llama mucho la atención que con todo lo que está por venir, que todo el mundo habla de que nos va a venir unos momentos muy complicados y que el empleo se va a resentir, hombre, pues que se destine menos dinero que el año anterior por habitante, a mí me parece que eso ya es un signo preocupante. Y si esto lo unimos con que la ejecución que llevan este año en políticas activas de empleo es de solamente el 50% hasta ahora, pues, hombre, eso quiere decir que quizá haya dinero, pero quizá no haya capacidad para gastar ese dinero. Y eso, desde luego, a mí me preocupa mucho. Y ese puede ser uno de los motivos que este presupuesto de este año sea menor que el del año anterior. Estamos en tiempos, sin duda, inciertamente, económicamente hablando, pero de momento el empleo no se ha resentido, al menos de gran manera. ¿Cree usted o prevé usted que sí que se vaya a resentir en los próximos meses? A ver, yo creo que vamos a pasar momentos complicados y que el empleo se va a acabar resentiendo. Hay varios elementos por los que tenemos esa sensación de que no se está resentiendo y es verdad, ¿no? Y en los datos de paro vemos que, bueno, que son unos datos donde el número de desempleados va bajando, el número de afiliados va creciendo. Pero yo, me vas a permitir que te diga que no soy muy optimista con cómo se está gestionando el tema del empleo y los datos que tenemos, ¿no? Por varios motivos. El primero, porque Navarra, año tras año, va perdiendo posiciones, es decir, es menos competitiva en materia de empleo. Y eso significa que hay otras comunidades que están haciendo las cosas mejor que nosotros o que nosotros las estamos haciendo peor que ellos. Pero cuando comenzó la legislatura, Navarra era la comunidad con la mejor tasa de paro. En este momento somos la sexta. O sea, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León. O sea, hay comunidades que ya van por delante con muchos recursos económicos también, pero igual mejor gestionados. El caso es que tienen mejores datos, ¿no? Y luego, si miramos ocupación, hay 1.100 ocupados menos que cuando comenzó la legislatura. 4.800 parados más que cuando comenzó la legislatura. La tasa de paro ha crecido y la tasa de actividad ha bajado. O sea, que si hacemos una balance de legislatura, yo creo que no podemos estar muy satisfechos. ¿En qué habría que invertir entonces para que el empleo sea mejor y sobre todo de mayor calidad? Bueno, yo creo que es fundamental hacer una política de apoyo a las empresas. Al final, más decidida de apoyo a las empresas. Al final, las personas que están en desempleo, donde se tienen que generar las oportunidades para incorporarse en mercados laborales, es en las empresas. Entonces, las empresas en estos momentos lo están pasando muy mal y lo van a pasar muy mal. No te tengo que decir nada del tema de los costes energéticos, del tema de cómo está afectando la guerra de Ucrania, las materias primas, la inflación, los tipos de interés. Entonces, son muchos los frentes que tienen abiertos, entonces hay que destinar, hay que dedicar políticas más decididas de apoyo a las empresas. Desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de desarrollo económico. El Departamento de Desarrollo Económico, por ejemplo, para mí esta legislatura y la pasada, está pasando muy desapercibido. Tenía que ser mucho más protagonista dentro del gobierno. Si ahora preguntamos a los ciudadanos, ¿por qué se le conoce al Departamento de Desarrollo Económico? Seguramente te dirán, pues por el escándalo del anterior consejero y por las mascarillas ahora. Poco más, porque ¿qué ha hecho el Departamento de Desarrollo Económico relevante que signifique un impulso para esta comunidad? Pues yo creo que esas cosas son las que hay que cambiar si queremos realmente que el empleo coja la posición que tenía antes en nuestra comunidad. ¿Considera también que hay que cambiar el modelo productivo sobre el que está basada Navarra? Porque sobre todo hay una empresa, que todos sabemos cuál es, que es la que genera mayor empleo en nuestra comunidad. Si algo se resiente en esa empresa, toda la comunidad tiembla. Quizás hay que intentar cambiar eso para que no dependamos tanto de una sola multinacional. Por supuesto, yo creo que es necesario invertir, por supuesto en el sector de la automoción hay que seguir invirtiendo, porque es el sector que nos sitúa en una posición muy buena en cuanto a salarios dignos, etc. Pero hay otros sectores que yo creo que poco a poco van, pero que es necesario seguir invirtiendo más, como es el agroalimentario, siempre lo decimos, el de la sanidad, otros más punteros. Y en ese sentido yo creo que sí que es necesario hacer una revisión de qué sectores están funcionando, qué perfiles necesitan, qué formación se necesita e ir adecuando. Porque hay una desvinculación muy importante entre en qué se están formando las personas y las empresas qué perfiles están demandando. Por eso nos encontramos muchas veces noticias de que hay muchas vacantes en empresas que no se cubren y sin embargo hay muchas personas desempleadas. Ahí hay que hacer un esfuerzo terrible por intentar ir aunando esas dos necesidades. ¿Pero habría que ayudar a todas las empresas por igual? ¿O cree que habría que ayudar a las más pequeñas o a las que menos ingresos o beneficios tienen? ¿O que todas deberían ser? No, yo creo que tienen que ser las ayudas selectivas, no solamente el tema de las empresas, por supuesto, pero también en el de las personas. Ahora mismo no se está resintiendo igual todo el mundo, no todo el mundo parte de la misma economía y sufre las consecuencias de la misma manera. Entonces yo creo, y todos los organismos internacionales lo están diciendo, que las medidas tienen que ser muy ad hoc y muy concretas y dirigidas a sectores muy concretos que están atravesando dificultades más duras que otros. Entonces en ese sentido, por supuesto, a las empresas habría que ayudarlas de una manera muy específica a las que más lo estén necesitando. ¿Y cree que las que más tienen deberían aportar más? Sí, también. Yo creo que es un momento de solidaridad en todos los sentidos. Entonces yo creo que tanto las personas que están ganando más, como las empresas que están ganando más, pues quizá tengan que hacer un esfuerzo mayor y apoyar a las que en estos momentos están pasando más dificultades. Siempre desde la responsabilidad, en la gestión de todos. ¿Considera que Navarra Suma ha ejercido bien en no querer negociar este año los presupuestos del gobierno? Bueno, yo considero que Navarra Suma lleva ofreciendo al gobierno, desde hace ya, desde el principio, el segundo año, ofreciendo un pacto muy interesante, lo hizo el portavoz, a la presidenta del gobierno, diciéndole que nosotros apoyábamos siempre que Bildu no estuviera en la ecuación. Yo creo que ese fue un ofrecimiento muy generoso. Y a partir de ahí hemos intentado negociar y sentarnos, pero en cada vez que hemos negociado, hemos intentado negociar y sentarnos, bueno, pues lo que nosotros hemos sentido era que era más un teatro que una voluntad real, con buena fe, de sacar adelante algún acuerdo con nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que este año, bueno, pues ya se ha dicho hasta aquí, no vamos a entrar otra vez a teatralizar esto, porque no hay nada detrás, no hay una buena fe detrás de llegar a un acuerdo. Las dos enmiendas en la totalidad han sido rechazadas, ¿confían que alguna enmienda parcial pueda ser aprobada o aceptada? No, no tengo absolutamente ninguna confianza, absolutamente ninguna confianza. Es algo que me da mucha tristeza, porque me acuerdo cuando yo estuve en el gobierno, fui consejera de Derechos Sociales, entonces estábamos, no sé si se acuerda, con el Partido Socialista apoyaban los presupuestos y demás. Y yo me acuerdo que hacíamos el ejercicio y el esfuerzo de aprobar alguna enmienda, no eran muchas, soy sincera, no eran muchas, pero sí de apoyar alguna enmienda de los demás grupos, aunque fueran pocas, porque entendíamos que al final representaban a una parte de la sociedad y había que darles alguna visibilidad y bueno, pues, y no, y a algún lugar. En este caso, o sea, no se está teniendo absolutamente ninguna consideración. No sé si hay alguna muy concreta que igual se ha podido aprobar, pero en general no. A mí, por lo menos, yo no he tenido suerte de que me aprobara ninguna. Sí que es verdad que ha habido enmiendas que a veces he presentado que luego han incorporado en los ejercicios de la siguiente legislatura o de la siguiente ejercicio, o que las han copiado tal cual y las han apoyado ellos y también las han rechazado. Quiero decir, que sí que a veces dicen que somos irrelevantes y no lo somos tanto. Quiero decir, poniendo nuestros asuntos encima de la mesa, a veces igual se aprueban, aunque no sea dándonos el voto a nosotros, sino buscando alguna otra iniciativa que fuera alternativa. Hablaba de cuando negociaba, UPN y usted era consejera en Camedo, mucho las cosas, ¿no? Desde entonces, no sé qué autocrítica o qué análisis hace de la situación. ¿Quién ha obtenido un poco la culpa o no en ese distanciamiento? A ver, cuando hay un distanciamiento yo creo que la responsabilidad es de ambos. O sea, yo ahí no voy a pensar que toda la responsabilidad es de la otra parte. O sea, no creo que sea justo. Yo creo que seguramente en ese distanciamiento habrá responsabilidades compartidas. Yo creo que sería muy bueno hacer esa autocrítica y ese análisis y entrar en detalle en por qué nos encontramos donde nos encontramos. Y yo creo que también es importante, y ahí yo sí que voy a echar la responsabilidad un poco más a la otra parte, cómo ha cambiado todo también desde Madrid. Desde Madrid ya no se ven las cosas de la misma manera en esta comunidad, se ven de otra manera, y lo que pasa en Madrid influye aquí. Y yo creo que lo que ocurre en Madrid también ha sido impedimento para que aquí no haya un mejor entendimiento. ¿Qué tal se siente usted ahora mismo dentro de su formación, dentro de su coalición? ¿Está cómoda? Sí, me siento cómoda. Me siento cómoda. Yo ejerzo mi responsabilidad, tengo plena libertad para plantear las iniciativas que considero, me siento apoyada en las iniciativas que planteo, yo me siento bien. Usted se posicionó del lado de Sergio Sallas cuando en su día se disputó esa candidatura con Javier Esparza como Secretaría General. ¿Considera que Javier Esparza es un buen candidato para las próximas elecciones? Yo considero que Javier Esparza es el candidato que hemos elegido en nuestro partido para representarnos a UPN, por lo tanto creo que es un buen candidato, claro que sí. ¿Y qué análisis hace de a quién usted apoyó en su momento? No sé qué tal es su relación ahora mismo con Sergio Sallas. Si mantiene contacto, ¿cómo considera que se está posicionando un poco ideológicamente? Sergio, pues no sé cómo se está posicionando ideológicamente. Yo lo veo igual que siempre y en el mismo sitio que siempre, porque siempre le he visto defender las mismas cosas y yo no le he visto que haya cambiado. O sea, ideológicamente yo creo que está donde ha estado siempre. ¿Cree que cuál va a ser el futuro de Navarra Suma, de UPN? ¿Cuándo sabremos de qué manera van a concurrir a las próximas elecciones? En este momento yo creo que todavía se está en un periodo de análisis, reflexión y todavía no hay una decisión tomada. Yo desde luego no tengo conocimiento de que se haya tomado ninguna. Y lo que yo tengo entendido es que, bueno, Lula sí lo dijo nuestro presidente, es que va a haber un momento donde los afiliados podamos decir lo que opinamos al respecto y a partir de ahí tomar una decisión. Yo en ese momento, si considero que tengo que decir algo, daré mi opinión y bueno, en ese momento estamos. En ese momento no hay nada. Y mientras no me pueda avanzar nada de eso, ¿qué balance hace de la coalición de estos cuatro años de Navarra Suma? Pues a mí me ha parecido que ha funcionado muy bien la coalición Navarra Suma. Yo además tengo una especial interlocución con las personas que integran los otros partidos políticos, con Ciudadanos y con el Partido Popular. Y colaboramos muy bien y trabajamos muy bien. O sea, quiero decir que para mí desde luego yo haría un balance positivo. ¿Se ve con ganas de continuar en esa futura candidatura que no sabemos muy bien cómo será o dependerá un poco de lo que se proponga? Pues yo de momento me veo ganas de terminar con la máxima energía esta legislatura. A partir de ahí yo creo que hay escenarios muy abiertos, no todo depende de mí. Hay un partido político al que desde luego, bueno, yo respeto muchísimo que es el mío, que decidirá quién quiere que esté y quién no. Y a mí me parecerá fenomenal lo que decida. Y luego, por otra parte, pues hay que ver los escenarios que se abren y cómo estamos. Y bueno, muy pronto para preguntarme eso. Si no se ve aquí, ¿dónde se ve? Pues si no me veo aquí, me veo montando mi empresa. Me veo montando mi empresa, tengo, bueno, mi padre tenía un negocio de muebles, una tienda de muebles. Yo he trabajado mucho allá, sin ganar mucho dinero, pero sí que he trabajado mucho. Y la verdad que es que he sido muy feliz cuando he trabajado allá. Entonces, es algo que siempre he pensado, ¿no? Antes de terminar mi vida profesional, el intentarlo, el ponerme por mi cuenta, el hacer lo que me gusta. A mí me gusta mucho el tema del empleo, el tema de la formación, el poder ayudar a empresas, el poder ayudar a trabajadores, desempleados o no, pues me atrae muchísimo. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que lo intentaría. Aprovecho ya para hacerle algunas otras preguntas de carácter más personal, como algún hábito ecológico que haya incorporado en su día a día, más allá del reciclaje, que damos por hecho que hoy día casi todas las personas lo hacemos. Pues, a ver, yo lo que sí que te digo es que cada día estoy un poquito más mentalizada, ¿no? Y en mi día a día intento, pues en cada paso que doy, tener eso, ser consciente de eso, intentar hacerlo, ¿no? Una cosa que hago habitualmente es, con lo de las latas de cerveza, corto esto, porque alguna vez oí que eso, bueno, pues podía dejar algún animal y tal, pues lo procuro y lo hago, ¿no? Y bueno, y luego también con el tema de la energía, pues yo tengo una chimenea, intento ponerla mucho, intento gastar poco gas, intento que decir en cada ejercicio que puedo, y luego también estoy empezando a coger más el transporte público. Me cuesta, me cuesta, porque yo utilizo mucho el coche para llevar a mis hijos aquí y allá, me cuesta, pero cada día intento ser más consciente y coger más el transporte público. ¿Cuál es su receta estrella? Yo es que no soy muy buena cocinera, ¿eh? Y no me gusta, además no me gusta mucho. Pero mira, te voy a decir una cosa, si hay un día que me siento buena cocinera, que es el día 24, el día 24 de diciembre, porque se me ocurrió un día en las cenas familiares, digo, voy a hacer unos fritos, oye, y me salieron bien, y entonces el 24, mis sobrinos, mis hijos, ay mamá, los fritos, tía, los fritos, los fritos, entonces ya me siento súper buena cocinera, pero bueno, eso, yo diría que eso. ¿Se considera feminista? Por supuesto, yo el principio de defender los derechos en igualdad de mujeres y hombres, por supuesto, por supuestísimo. Es más, yo creo que mis responsabilidades, además lo he ejercido con firmeza. Mira, si me dejas, te cuento una cosa. Y cuando era consejera de Derechos Sociedades, también me tocó ser consejera de Deporte. Y la verdad que entonces, estamos hablando del año 2007, había, el deporte femenino por ahí estaba, ¿no? O sea, que sigue estando todavía por ahí. Sigue estando, pero entonces todavía más. Y entonces yo me acuerdo que mi obsesión desde el minuto uno era que ese deporte femenino fuera teniendo reconocimiento y las mujeres tuviéramos más presencia, porque al final, cuanto más deporte hacemos las mujeres, al final, más salud tenemos, ¿no? Entonces, era una necesidad de promocionar ese deporte femenino. Pues me acuerdo que intenté que las subvenciones, se empezaran a subvencionar más las secciones femeninas, tal, bueno, me costó mucho. O sea, había mucha resistencia de todo tipo, dentro de la casa, en las federaciones, porque, claro, era cambiar paradigmas y cambiar... Bueno, pues cuando terminé de ser consejera, me venían federaciones de todo tipo y todos tenían una sección femenina. Es decir, que si tú apoyas, al final tienes resultados. Es verdad que todavía queda mucho por hacer, pero ya se comenzó un trabajo serio en ese sentido. Por eso te digo que me considero feminista y además creo que ejerzo todos los días de feminista. ¿Tiene algún viaje pendiente? Tengo varios, tengo varios pendientes. Hay uno que nos gustaría hacer un poco a toda la familia, es decir, nos a Estados Unidos, a Nueva York y tal, porque creemos que nos vamos a pasar muy bien, nos vamos a reír mucho, entonces, no sé, nos ha dado por ahí. Y entonces queremos irnos todos, hermanos, sobrinos, tal. Estamos ahorrando, de momento muy poco, entonces, esto va un poco para largo, pero bueno, eso lo tengo pendiente. Y ya por último, no sé si tiene algún tatuaje o si le gustaría alguna vez hacerse alguno, ¿qué se haría? Pues no soy mi amiga de los tatuajes, pero hay uno que siempre me dicen mis hijas y mis sobrinas, que se van a hacer, que es a su abuela, le gusta mucho, a mi madre, le gusta mucho la canción de la Biangos, y entonces la canta mucho, la pone mucho y tal, y tienen tan buena sintonía y tan buena relación que siempre dicen que se van a tatuar la Biangos. Entonces, yo digo, pues, jo, a mí ese tampoco es uno que no me importaría hacerme, ¿no? Porque, bueno, significa todo lo que nos ha dado mi madre y eso no me importaría llevarlo. Maribel García Malo, gracias por estos minutos. Muchas, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Este edificio del Parlamento de Navarra cumple 20 años, por este motivo se han organizado diferentes actividades entre las que destacan visitas guiadas para conocer por dentro la Cámara Foral, dedicadas a todo el público que quiera acercarse hasta aquí, además de un concierto del Orfeón con entrada libre, y además coincidirá con la entrega de la medalla del Parlamento al sector primario. El edificio del Parlamento cumple 20 años este próximo 4 de diciembre. Para celebrarlo, la Cámara Foral ha organizado diferentes actividades, entre ellas se recuperan las visitas guiadas. Concretamente va a ser desde el 28 de noviembre hasta el 3 de diciembre, en el caso del 29, que es festivo en Pamplona, tanto por la mañana como por la tarde, como el resto de días por la tarde, 11 y media por la mañana, 5 y media por la tarde, para todos aquellos que no conocen, todos aquellos ciudadanos y ciudadanas navarras que no conocen la Cámara podrán conocerla in situ y también hay posibilidad de conocerla a través de ese paseo virtual por la página web. El viernes, día 2 de diciembre, se celebrará un concierto del Orfeón Bamblonés en el atrio de la Cámara Foral, con entrada libre para todas las personas que quieran. Un concierto con un repertorio variado, de piezas navideñas y de otro tipo, en el que vamos a invitar a todos y todas las y los parlamentarios forales que han formado parte de esta casa durante estos últimos 20 años. Por lo tanto, a los invitados habituales de estos conciertos del Día Navarra, primeras autoridades de la comunidad foral, agregaremos a todas estas personas que de alguna manera forman parte también de la historia del Parlamento y de la historia de este edificio, además de una entrada libre a la ciudadanía para todo aquel que se quiera acercar. Ese mismo día por la mañana se entregará la medalla del Parlamento que este año recae en el sector primario. Yo creo que es un sector que se ha demostrado que es básico, no solamente en la pandemia, sino para la economía navarra, que forma parte de nuestra identidad y que además es fundamental para la vertebración del territorio, para el cuidado de nuestro medioambiente. Queremos en ese sentido hacer este reconocimiento que será personalizado en el conjunto de las organizaciones agrarias y ganaderas, en las organizaciones profesionales, también en los representantes de la agricultura ecológica o los representantes de nuestros productos, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. Por tanto, será ese acto que ya es tradicional, 11 de la mañana, día 2 de diciembre, en el Salón de Plenos, en el que se personalizará la entrega de la medalla. La propuesta de la mesa ha sido acogida por la unanimidad del conjunto de portavoces parlamentarios, porque es un sector que quizás nos hemos dado más cuenta de su carácter básico, de su carácter fundamental para nuestra supervivencia, pues cuando ha venido, como en los últimos años, una crisis sanitaria. Pero creo que también cuando esas situaciones se superan, pues hay que reconocer su importancia desde todos esos puntos de vista y en este sentido ha sido unánime. Y así comenzará un mes de diciembre de intensa actividad parlamentaria.